Esa manilla que no se lo sabe, escúchame. Cantamos dos recolheres y está cantando una manecilla. Con la activa de calle, vaya. Es que no se lo sabe, que no se lo sabe. ¡El viejo! Esa manilla que no se lo sabe, que no se lo sabe. ¡Gracias por ver el video! Esa manilla que no se lo sabe, que no se lo sabe. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!